Viene gente a competir, viene gente a correr, viene gente a hacer deporte, pero viene gente también por una causa solidaria y es una cosa muy bonita porque se combinan ambas. Bueno, pues para mí esta carrera ha sido súper agradable porque al final bas por el centro de Vitoria y también, como corresponde a una buena causa, pues anima mogollón. Pero gau, lortu dago basteizen, movimendu hitzera sortza, hume en alde, gude kauzen en alde, gude arrasen en alde, eta ikustea gorko gunean, hayan bat pertsonao, hayan bat erakunde eta beresiki, hayan bat hume refugiatu en alde, bueno, exacta, movimendu poste como gimendu bat. Cuarenta y tres millones de personas refugiadas en el mundo, cuarenta y tres millones de niños y niñas en situación, pues bueno, muy complicada, muy dificultosa, con lo cual, bueno, desde aquí este granito de arena de Alboan y de Ghibide y de todas las patrocinadoras que han estado aquí, pues aportando lo que podemos desde Gasteiz. La gente súper maja, os invitamos que el año que viene participéis, porque es para una buena causa. Ha estado muy guay que haya tanta gente que esté interesada en participar en la carrera y al final pues vienen a ayudar y a pasárselo bien. Y me parecía una causa muy importante que se tiene que debatir y que se tiene que trabajar en ello. Alboan Gasteiz ha sido maravilloso tener tanta gente movilizándose por la causa de la infancia, infancia refugiada. Que alumnas y alumnos tan jóvenes quieran dedicar parte de su domingo, pues para mí es una satisfacción enorme y me llena un gollo en el corazón. Así que es que ricasco a todas vosotras por participar y formar parte de estas labores tan importantes. Alboanen eta Gasteiz en Beletaco Movimiento Albertu Dugu.